Mira, ¿qué te parece si empezamos con un tema que es súper consultado por los contadores, que es el tema de los aportes irrevocables? ¿Qué cambios han habido al respecto en las nuevas normas de la IGJ, más precisamente la 15-2024? Bueno, sí, en materia de aportes irrevocables con la resolución general 7 del 2015, la anterior administración había establecido la posibilidad, porque como bien sabemos los aportes irrevocables no surgen de la ley general de sociedades, sino que son más una creación doctrinaria o de la práctica. Y bueno, en su momento la IGJ había establecido plazos para la capitalización de esos aportes irrevocables o su devolución. Lo que traen las nuevas normas de la inspección, con la 15-2024, es la processing en la internationalidad. Y eso es lo que nos queda en la ciudad. Aquí aunche compromised morando. Gracias.